Al egoísmo, que dale la puerta A los amigos, que dale la puerta A la tristeza, que dale la puerta A vuestro Dios, que dale la puerta Y al enemigo, que dale la puerta Dime, dime, ¿dónde están los buenos? ¡Un grito de jubilón! ¿Dónde están los buenos? Dime, dime, ¿dónde están los buenos? Dime que aquí mismo están Dime que aquí mismo están Dime que aquí mismo están